Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Ramosage Amigos, un año entero, 365 días, han pasado desde Capri por última vez los alfapacks de mi cuenta principal Que valibilidad, un año amigos, un año Pero antes de empezar, amigos, vengan sus likes arriba, mínimo un reto de 3000 likes Ya que, oye, es un vídeo, un vídeo que hago anualmente, una vez al año Me tengo que contener, me tengo que mantener ahí las ansias de abrir mi cuenta durante 365 días ¿Para qué? Para que en este caso llegue diciembre y vosotros apoyáis este vídeo con un ricotazo like Porque además de dar un ricotazo like, cuando lo dais, aparece un brillito bastante potente, bastante impresionante Pónganse gafas de sol al dar un like, no va a ser que queden omnipulados ¿Omnipulados? Me lo acabo de inventar completamente Además, si no estás suscrito y te suscribes, automáticamente llega a tu puerta un enano pidiendo Bueno, no pidiendo, ¿no? Que entonces no lo dais Dándote regalos, eso sí, un enanito, ¿vale? Vino para tu casa y te da regalitos, ¿vale? Amigos, no sé que sí, vamos a hacer el opening Vale, voy a hacer una captura de pantalla para ver con cuánto empiezo Porque tengo muchos Alpha Packs, muchos Bravo Packs Y sé que muchos de ellos me van a tocar repetidos, ¿vale? He empezado en 139.000, así que vamos a ir con estas vainas Pero te vamos a abrir solamente los paquetes Alpha, los paquetes Bravos Y vamos a abrir estos, así que los demás, lo he dicho, son obviamente de colecciones Y eso no me gustaría abrirlos, ¿vale? Así que vamos a abrir estos Voy a quedarme aquí con uno de cada, ¿vale? Se están dando los Bravo Packs y los Alpha Packs, pero bueno Comienza todo esto, amigos, comienza todo esto Vale, Wind Bastion Por cierto, tengo que decir El año pasado creo que tenía las ganas O la... sí, bueno, las ganas de que me tocara el plasma rosa y tal Ah, mira, me ha tocado eso Bueno, no me gusta, la verdad, me gusta mucho Este año la verdad es que no tengo muchas ganas de que me toca absolutamente nada Este es repetido, ¿verdad? Ah, no tengo esto No tengo esto Ah, es porque este, este, esta skin era solo para el arma de Blackbird Puede ser, ¿eh? Porque sé que esto me lo compré, pero claro Igual solo fue para el arma de Blackbird Perfectamente puede ser Vale, esto no lo tenía Por cierto, como veis tengo 140.000 chapitas prácticamente Y dije antes de empezar el opening Vale, digo, y si me compro algunas skins que son básicas Para que así me toquen repetidas Digo, no, porque me voy a gastar 15.000 Vale, pero esa skin creo que costaba, bueno, un pastizal Vamos a poner que costaba 15.000 Pues si me hubiera tocado repetidas me hubieran dado 2.000 O 1.000, ¿sabes? En plan, no, no merece la pena Wind Bastion de nuevo Vale, vamos a abrir dos más de este Y vamos a ver qué tal Por cierto, lo que he dicho No me apetece o no tengo absolutamente ningún tipo de ilusión Porque me toque algo en especial, ¿eh? Os lo prometo Vale, vamos a quedar uno de... Este me gusta Vale, vamos a quedar uno Y ahora sí que sí Vamos a empezar yo con la turba Mi cuenta principal Un año, ¿eh? Un año Vale, lo he dicho No tengo ningún tipo de... ¿Esto no lo tengo? Vale, bueno, pues vale Mientras que sean algo nuevo Cosas nuevas Me parece bien ¿Por qué quiero en este caso O me da igual que me toque una cosa u otra? Literalmente... Venga, empezamos a hacer los duplicados Mamá Es que literalmente No hay una sola skin actualmente en el juego O eso creo que me guste, ¿eh? ¿Esta la tengo o no? Sí Es que van a empezar a volar los duplicados Si es porque me van a tocar O sé por... ¿Sabes por qué sé que me van a tocar tantísimos duplicados? Ah, ya, tío Es que va atrás, es que va atrás O sea, que tenga esto Y me den solamente 6.000 puntos Cuando literalmente por esto te puede... Te lo venden por 40.000 o así Me parece bastante bestia, ¿eh? Pero bueno Sé que me van a tocar bastante duplicados Por el hecho de que en su momento Al colaborar con páginas de venta de créditos R6 y tal Lo que hice Como me daban literalmente 20.000 o 30.000 a la semana Totalmente gratis En mi cuenta principal Lo que hice un día fue gastarme 100.000 créditos R6 En la tienda, ¿vale? Me compré absolutamente todas las skins que había en la tienda Bueno, todas No, me compré un tercio de la tienda, ¿vale? Me he contado esto ya muchas veces Pero es muy bestia Y gastándome 100.000 créditos Para la tienda Apenas compré un tercio Y eso fue hace 4 años Imagínate ahora que ha crecido muchísimo la tienda, ¿sabes? Pero el hecho es que... Es que tengo de todo, tío Vale Ya estoy en 151.000 puntos Se acabo de empezar Madre mía Uy, esta la tengo, ¿verdad? Tío Qué bárbaro, tío Es que esto es criminal No te pueden dar por esto 2.500, la verdad Personalmente, ¿eh? Qué bárbaro, tío Qué bárbaro O sea, te cuenta todo igualmente O sea, exactamente igual Bueno, vale Esto tiene algo más, ¿no? Los legendarios Esta la tengo, me parece ¿No? Sí 5.800 Ya Es que... Bienvenidos al mayor opening Con... Este también lo tengo, ¿no? Ah, no Bueno, vale Espera, ya tengo este para los BP Lo he dicho Bienvenidos al mayor opening De Alpha Packs y de Bravo Packs Con mayores objetos duplicados Tío Y repetidos Este también lo tengo Ah, no Qué raro Antes era muy... Muy normal Que me compraran justamente todas esas skins Esta sí la tengo, ¿no? Tampoco Sí En fin Lo bueno es que, a ver Por un lado Me gusta, ¿vale? Me gusta que me toquen cosas repetidas Porque así me da muchísimas famas ¿Vale? Ya sabes que tengo ahora mismo Actualmente un reto De quiero conseguir literalmente mucho ¿Vale? Quiero conseguir muchísimas famas ¿Vale? Vi hace poco que King George Tenía 10 millones de famas Yo apenas tengo 162 mil Y me quedo un poco loco Luego ayer vi que Messi J tiene 20 millones de famas Aunque él dice que es un bug No sé, ¿verdad? Eso no sé si es que lo diría Porque... ¿Ha hecho ahí algún... Algún algo? Por cierto Le ponía que era O sea, que tenía 20 millones de fama Y que era nivel 700, ¿eh? Nivel 700 Amigo Salí de casa, weón Salí de casa No, te voy a decir una cosa Si yo cobrara lo que cobra él Por cada directo Mamá Es que yo también me ponía 12 horas al día Jugando casuales Es que literalmente es lo que hace, ¿eh? Juega Juega 8 o 10 horas al día Tú no vas que jugando casuales A tope ¡Caro! Así me voy yo donde quiera Madre mía Me pega ahí unos meses de... Bueno, unos meses Así que eso no alpida, ¿no? Y el tío tiene novia y todo, tío Qué bárbaro Joder Yo me vuelvo muchas veces a pensar eso, gente Este sí lo tengo, ¿no? Sí, está el interruptor duplica Bueno, pues yo me voy ahí abriendo ¿Vale? O sea, que me hagan realidad la de duplicar que me están tocando ¿Me podéis contar? Si podéis, ¿eh? Ah, que ya es un poco tarde ¿Cuántos duplicados me han tocado de todos? O sea, para ser más o menos un conto de todo Es que todo... Es que me toca todo repetido, tú ¿Qué le he dicho? En mi caso también es cierto Que igual es porque no siento los directos como algo... Eh... Como lo que deberían ser, ¿no? En plan... Yo, por ejemplo, no siento los directos como... Como un pasatiempo Sino que lo veo como un trabajo ¿Sabes? Y al ser un trabajo me quema, tío La verdad Ahora mismo no soy capaz de hacer... De momento, ¿eh? Directos de R6 De diario y cuatro horas diarias Necesito un poco de paz mental, tío Pero ¿Sabes por qué? También te digo Que es diferente, tío Es diferente mi manera de ver las cosas ¿El por qué? Porque es que, claro Para mí son cuatro horas de directo Para él pueden ser seis, ocho horas, diez horas ¿Vale? O para otros streamers como tal Claro, pero es que luego Estos creadores No graban por la mañana Ni hacen, digamos Lo mismo por la mañana, ¿vale? Porque yo por la mañana Que es cuando estoy grabando esto Es cuando me pongo a hacer todo ¿Sabes? Me pongo a editar las cosas Me pongo a grabar las cosas Me pongo a programar el día ¿Qué pasa? Me pongo desde las nueve Diez de la mañana Hasta las dos de la tarde ¿Cómo? A las tres Termino de preparar todo A las cuatro de directo Hasta las ocho Más o menos A las cuatro, a las ocho O hasta las nueve O hasta las diez Yo, por ejemplo, fue hasta las ocho Y me pongo cinco o seis horas en directo Claro, me apetece estar tranquilito Me pongo cinco horas Ayer digo que no está tranquilo He estado todo el día con esto O sea, no tengo vida, tío Perdón, más repetido Ciento ochenta y ocho mil Qué barbaridad Vamos a alcanzar ya Con no hay menos de Fede, no llevamos ni cuarenta Alfa pack Y llevo Pues casi cincuenta mil Tres Sí, sí Cincuenta mil llevo ya Tres Qué barbaridad, ¿verdad? Por eso muchas veces lo pensas Digo, hostia Digo Digo, ahora entiendo Por ejemplo Brave se pega Diez horas al día Ocho horas Una barbaridad Pero claro, no graba, tío No graba aparte ¿Sabes? No sé si tiene editores Yo no los tengo porque Es que no me gusta Gente como Cada vez que contratas editores Tío, he tenido editores Nunca me ha gustado el trabajo que han hecho, tío La verdad, nunca, ¿eh? Y total, pagar a alguien Por hacer lo mismo que yo hago Como ¿Para qué, tío? Está cual, ¿eh? Y además a mí me gusta mucho editar Sí que es cierto Que me vendría mucho mejor Pero es que luego me ponga A ver El Vale Me gusta Digamos Delegar en alguien Bueno, realmente no me gusta Pero bueno Puedo delegar en alguien ¿Vale? Dejo mi trabajo en manos de otra persona No me gusta Porque si hago una cagada Esa cagada La hago yo ¿Vale? Si hace una cagada el editor Ya me cabrea Ya No, ¿sabes? Si la hago yo Yo asumo las consecuencias Si las hace él Las toca a su menú igualmente Es como ¿Sabes? De hecho, recuerdo que Contrate un editor Hace... Bueno, el último que contraté Me quitaba todas las repeticiones Todas Y además se decía Y sigue haciéndolo Y FN DJ Tío, no, o sea O sea, un gameplay Hacía muchos cortes Demasiado Dejaba las cosas sin contexto Y es como Tío No me está gustando nada, tío La verdad Me no está gustando nada Dije Nada, paso Paso Que sí que es bueno para mí Que tengo así más tiempo y tal Pero luego cuando tengo más tiempo Digo Tío, es que ahora mismo No tengo nada que hacer Y ahora mismo podría estar editando Y así no tengo que pagar a nadie ¿Sabes? Es como No sé, es muy bestia, tío Pero te digo Que si no graba así y tal Sí que obviamente por cojones Tendré que hacer directo ¿Vale? Ya que sería mi sustento como tal ¿Sabes? Pues estar grabando Por ejemplo, ahora mismo He estado grabando Bueno, ya lo puedo publicar O sea, ya lo puedo decir Porque este se supone que va a ir más tarde Eh... Habréis tenido un vídeo Con las skins De... De The By Daily ¿Vale? Que los tengo desde ayer Día 6 de la tarde O sea, desde ayer día 6 Los tengo las skins ¿Eh? Para que vosotros lo veáis Pero hasta hoy día 7 No he podido publicar nada ¿Vale? Así que habréis tenido tanto vídeo Jugando con ellas Siempre con ellas Como... Eh... Short ¿Vale? Y por eso Yo cuando grabo por la mañana, tío Cuando hay más tiempo Luego de la tarde Es... O no hago directo O no lo tomo de descanso Y de descanso es Me pongo una serie Una película de fondo Mientras estoy editando O sea, mira el descanso que es Es... Madre... Madre... Ah, Madre... Madre a men Qué rara esta skin, ¿no? No he visto nunca No he visto nunca hasta aquí Madre a men Pam, 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 pam Este sí lo tengo De hecho creo que me lo compré En su momento Porque me gustaba mucho Pero todo, me he traído Colacadito A lo antiguo, gente A lo melo antiguo Cuando nos poníamos aquí ¿Os acordáis cuando me ponía A hacer charlas aquí Mientras jugábamos Con el Pablo y tal? Estaba guay, ¿verdad? Era así Grabamos por la mañana Creo que grabamos A las 9 y 10 de la mañana Si no recuerdo mal Yo con el colacadito Y tal Nah, era Era un buen tiempo Por cierto Vamos a abrir un melón hoy Ya que estamos Ya que he visto Algún que otro comentario Diciendo que por qué Tiene el juego con Pablo Qué ha pasado con Pablo Y tal Eh... Pasar realmente No ha pasado nada Y ese es el problema Que no ha pasado nada, gente O sea Y puede ser un poco tal Pero ahora os comento, ¿vale? Este la tengo Porque este la verdad Que me flipó demasiado Yo diría que no lo sabe Porque es obvio ¿Vale? Se lo he dicho No ha pasado nada Y porque no ha pasado nada ¿Nos hemos enfadado? ¿Nos hemos distanciado? Sí Os explico Hace... Siete meses Ocho meses Diez meses Un grupo de personas De España Me quisieron un funar ¿Vale? Además fue una funa Bastante grande Se unió mucha gente Para tirarme mierda Por gilipolleces Varios La verdad Además creo que comenté ya Si puse ya el vídeo este Me di cuenta De que había gente Que me seguía De frente Digamos Me... Digamos Me hacía la ola En plan de Oh, qué bien No sé qué Oh, qué guapo Oh, no sé qué Pero últimamente me criticaba Y gracias a esa funa Me di cuenta De tanta gente que había ¿Vale? Haciendo esto ¿Vale? De joder, tío En plan digo Si tanto asco me tienes O si quieres que me funen O si quieres que se acabe mi carrera ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me bailas el agua? ¿Sabes? Bueno, me di cuenta de esto De mucha gente ¿Vale? Y fue como Ah, este tío Vale, perfecto ¿Qué pasó? Pablo no Pablo no dice nada de esto ¿Vale? Eso que claro Lo que pasó Que en ese momento La gente que me quería La gente que me apoyaba Se lo defenderme ¿Vale? Y no se lo defenderme Con esto no me refiero A que se puso a insultar A otra persona O se puso a decirle A otra persona No Aunque se me viene a decir Oye, Melo Todo bien, tío ¿Qué pasa? Oye, qué mal No sé qué O sea, vino personalmente A apoyarme O por privado O públicamente Vino a apoyarme ¿Qué ocurre? Ángela, mi pareja Se lo dije Digo, no te metas Porque ella empezó A escribir mensajes Obviamente defendiendo Porque nada más Que decían Pum, tenías gilipolleces Lo típico de Gilipolleces La verdad Y nada más Lo que más me dolía Es la normalista Algo que pasó Con Ann Husser De decir No, que vendería A mi madre Por no sé qué Y en plan Tío, no tienes ni puta idea Que no Digo, tienen una imagen De mí, tío Que obviamente Yo no las voy a sacar de ahí Porque ellos tienen Una imagen generada de mí Que obviamente No las voy a sacar Porque es la que les interesa ver A ellos les interesa ver esa imagen Porque así Tienen algo al que odiar Igualmente por eso Están ahí todos Más que hundidos Los carapollas estos Y lo que pasó Lo que más me jode Es que se metan Con algo tan querido para mí Que es mi madre Y en un momento En el que, joder Mi madre estaba operada de corazón La Eva no operada de corazón Que estaba súper mal ¿Sabes? Que en plan, joder Tío, que me desvivo por ella Que literalmente Mi sueño De todo esto Es comprarle algún día Un campo a mi madre Tío Y que me amece tranquila en el campo Porque encima lo he dicho Ya está mayor Está tal Joder Y me jode mucho Que estas entusas Nada más que se pongan A decir cosas de No, que vendería a mi madre Por visita Y es en plan Tío, vendría todo por mi madre Haría todo por mi madre Y así todo el rato ¿Y qué pasó? Dame un poco el tema Me cabreo y En fin Que yo me apoyo De todo el mundo ¿Vale? De narco De esmo De... Toda la gente que está a mi alrededor Toda me apoyó ¿Vale? Toda menos Pablo, tío ¿Qué pasó? Que yo Pablo lo considero un amigo Pero un amigo de verdad Al que poder contarle todo Al que contarle las cosas Al que hablar tranquilamente De estar jugando con él Y encontraba Digamos un buen binomio ¿Vale? Un buen compañero Que decía Tío, no hace falta ni hablar Para que él y yo nos entendiéramos jugando Como decíamos contenido los dos Estábamos en los dos a tope Nos comunicábamos muy bien A la hora de... Pues mira Cada vez que hay una nueva temporada Hostias Nos reuníamos literalmente Durante una tarde O un día entero Para planificar lo que íbamos a hacer de contenido Pues mira Yo voy a grabar esto No sé qué Él Venga Voy a hacer no sé cuánto Ah, pues mira Podrías hacer mejor esto Ah, pues tienes razón Ah, mira Pues en vez de este título Haz esto mejor No sé, no sé cuánto ¿Qué ocurrió? Eso ya todo se perdió ¿Por qué? Porque al final Él no hizo nada, tío O sea Él Ni se metió públicamente Que a mí eso me da igual O sea Él no vino por privado a decirme nada Es como Tío ¿En serio? ¿Por qué? O sea No te he visto decirme Solo mensaje de apoyo Luego Lo que ya Para mí fue como Tío Eras como un hermano Como un hermano pequeño La verdad Porque siempre lo trataba Como si fuera un hermano pequeño Siempre teníamos mucha Mucha confianza como tal Nos insultábamos Pero en plan de bien Todo perfecto Y ahí fue como Tío Digo ¿En serio no has hecho nada de esto? Digo Públicamente Bueno ¿Vale? No crees que se manche tu imagen Por lo que sea ¿Vale? O sea ¿Te interesa más la imagen de esta gente? O lo que piensen de ti esta gente Que lo que piense yo Lo que piense la gente Como narco Como mucha gente Que narco también En fin También estaba bastante cabreado con él Porque Cositas La verdad Digo Ni un solo mensaje privado En ese segundo tiempo Después de eso La única vez que me hablas Es literalmente Para ver si grabamos O hacemos un directo Juntos de nueva temporada Como No sé Fue como tan absurdo Que dije Tío No tío Y lo peor ¿Sabéis qué pasó gente? Que a las tres semanas de eso Le tiraron mierda A un muchacho de Latinoamérica Y él conociéndolo De haber jugado con él Cuatro veces Ya se metió a defenderlo públicamente Es como What? Plan O sea Te conozco desde que Evitamente eras un niño O sea Somos prácticamente amigos Desde que eras un niño Tío O sea Cuando nadie te quería Porque eras un chaval Yo estaba ahí Y no me importaba tu edad ¿Sabes? O sea Nos mentiste a todos Diciéndonos que tenías 17 años Cuando tenías 13 o 14 Y nos sudó la polla Porque nos daba igual La edad que tuviera Y es como ¿En serio? Todo por el que dirá Igualmente También lo que Lo que comenté La verdad Se lo dije a Bueno Lo comenté con otra persona Bueno Se ha capillado ¿No? Sí Vale No toca esto Se lo comenté con otra persona El hecho De que Le vaya mal en Youtube El hecho De que tenga Una vida Igual que tenemos todos ¿Vale? Pero lo he dicho Cuando no tienes Para decirlo en nada O te aburre Esto Pues en Youtube Como tu única salvación O tu salida ¿Vale? El carácter Que si con el carnet Que si no sé No sé cuánto Ya está abandonando Youtube Gente No está abandonando ¿Por qué? Porque desde hace muchísimo tiempo Le va mal Le va mal Le va mal O sea No es que Crezca poco No es que no crezca Es que Es que encima baja Va perdiendo Diariamente suscriptores Le sumas eso A todo esto Y es como Tío Yo personalmente Y perdón que lo diga públicamente Pero al final ya sabéis que No sé Me abro mucho con vosotros Porque No sé absolutamente nada De lo que ha pasado No sé si me ha tocado Alguna skin buena Yo diría que no Pero no sé Que eso Me gusta mucho abrirme con vosotros Porque joder Me gusta Comentaros los kills Obviamente ¿Vale? Para mí ha sido como Un Tío Ya no puedo sacar Reddit No puedo sacar nada Como tal en YouTube YouTube lo tengo más que abandonado Y me voy a Me da bastante igual Abandonar todo lo que conlleva YouTube YouTube en este caso soy yo Soy tal No sé qué Y como Es lo que pensé Están ahí A ver Hubo un gesto feo en su momento Pero A ver Yo Comento ese gesto feo Es que nos planta poco ¿No? A ver Puede hablar si quiere Puede comentar todo si quiere Pero bueno Hubo un gesto feo Que Es uno de los motivos Por los que con Ubisoft Me enfadé también Es que a mí Ubisoft Desde hace mucho tiempo Lo que hace es prometerme promos ¿Vale? En plan Oye Dame RT O hazme tal O haz no sé qué O apoya esto No sé cuánto Y La próxima promo que haga Te la doy de la igual Vale Nunca ha pasado nada Como tal O sea Poca veces me han dado promo También te digo Con respecto a eso Siempre ha sido promo generales Uy bueno Ah bueno Esto es un bundle No me gusta nada No me gusta Hostia Llevamos casi 100.000 chapas Tú Pero de hecho Siempre ha sido promo generales Nunca ha sido promo Como a dedo como tal ¿Vale? Entre muchas comillas Pues la última Que ellos me iban a dar como tal Era una promo En la que iba a ser Como promocionar el battle pass No sé qué Iban a ser Bueno iba a ser un dinero No me haces el dinero Y cuando llegó el día De darme esa promo No me dieron la promo Se la dieron a A varios colaboradores de contenido Pero súper pequeños ¿Vale? O sea Planeamente gente que Yo qué sé Que tiene 20 viewers Con mucho ¿Vale? 20 viewers con mucho Y se lo comenté a Pablo Digo Pablo Digo Están dando promociones Digo Te han dado ti la promo y tal ¿Verdad? Dice Sí tío Me han dado la promo No sé qué Guapo No sé cuánto Y yo estaba Digo ¿Qué hago? Digo Les comento En plan Ubisoft Algo Yo se lo comenté a él Con mi amigo En plan Digo Le comento Ubisoft Algo en plan En directa Digo Oye De decir Oye Ubisoft Digo ¿Qué ha pasado con la promo? ¿Qué ha pasado con la promo? ¿Qué ha pasado con la promo? Y era un verser Vaya Y va directamente contra todos Y sin pensar en consecuencia Bueno pensando en consecuencia Me sudaba los cojones mucho Pero yo sé Le decirle Oye Ubisoft Digo ¿Qué ha pasado con la promo? No sé qué Que me comentaste Y justo en este audio Que tengo aquí guardado Tal Digo Le comenté a Pablo Digo Se lo digo Dice No, no Mejor no digas nada Si acaso Dilo Cuando El día de la promo El día tal Claro Porque justamente El día en que te van a apagar Es como Ya O sea Me estoy diciendo esto Como para que allí No te quiten la promo Sabes Como A mí eso me pareció Un gesto muy feo ¿Vale? Es decir No, no No comentes nada Hasta que yo ya cobre Es como Tío Sabes Como diciendo No es que No es ese que me quiten la promo Esta la tengo ya La verdad Sí Me pareció un gesto ahí Bastante feito Fue como Tío Entre eso Y juntando todo otro Fue como No, no me interesa No me interesa nada Tal cual Es gente Lo digo Y fue como Me fui alejando 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 Él No me volvió a hablar Lo digo Voy a deciros cuando Cuando fue el último vez que hablamos Como tal Y mira que intenté Para que vosotros lo veáis Mira que intenté Que estoy viendo aquí Que no me importara Digo No me voy a apoyar Venga No pasa nada No te preocupes Tío 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 Bueno Acabo de ver lo que era En el 7 8 9 10 12 Hace 5 meses 5 o 6 meses Que lo intenté y tal Pero nomás que hacía ver feos y tal O sea De este estilo Digo Paso Y ahí ya pasé Y lo he hecho Encima la última persona que hablé Fui yo O sea Para eso lo he hecho No Da igual ¿Vale? O sea No hemos acabado Ni bien ni mal Sin mal La verdad O sea Yo todo voy a decir De Palete Que es súper Es súper buena Gente Me gustaba mucho Cuando creamos contenido Juntos La verdad Y lo peor Que mi padre De vez en cuando Me pregunto por él ¿Sabes? Dice ¿Qué pasa con el chaval este de Murcia? Seguís hablando y tal Digo No Ya no No sé No sé cuánto El problema Pero bueno La vida amigos La vida Es una montaña rusa De idas y venidas ¿Has hecho esto? ¿Has hecho esto? A ver No voy a decir mucho más sobre ello Porque también Claro Que ciertas personas Me han ido diciendo cosas Como bueno Claro Si Si yo me hice una cosa Y luego veo todo Y digo Ah pues mira Pues puedes que tengas razón ¿Sabes? Ah pues mira Pues qué razón tienes Pero bueno Sin más Amigos Hemos pasado ya los 100.000 puntitos Va Gente Me molan muchísimo Los openings Porque talmente Me pongo a hablar Mucho De mi vida Y de todo Y así es como un poco Contexto de todo Por cierto Sobre el tema Six Invitational Es que grabé Hace poco Claro Os he comentado Como si lo supierais todos Pero Ese vídeo Aunque lo grabé Hace una semana No lo vais a ver Hasta dentro de una semana Seguramente ¿Vale? Es un vídeo de Bueno Que abro 600 alfapacks Tío Es que no me estoy enterando De nada Que me está tocando Venga Cuento esto Y me pongo ya Fijo ¿Vale? Sin más Estoy en la cama De la zona ¿No? Sí Bueno Lo he dicho Es un vídeo En el que abro 600 alfapacks Bueno 600 o 400 No lo sé Era mucho Creo que eran 400 Tarda una hora y diez Y ahí me pongo A contar Este lo tengo también Me pongo a contar Literalmente Pues todo El contexto Todo Con pelos y señales Todo La verdad Y ese vídeo lo publicaré La semana que viene ¿Vale? Pero si queréis saber un poquito más Sobre el contexto De todo lo que estoy hablando Pero por supuesto Desde aquí Like arriba Por supuesto Siempre se agradece Eso sí Pónganse una gafa de sol Cuando vayan a darle al like ¿Vale? Que hay una maestra animación Ahí de brillo Esta закончina ¿No? Famig James americk 250.000 Que tremebundo ¿No? Que tremendo Igualmente Gente Me gustaría Personalmente Ponerme a hablar Con Ubisoft Y hablar las cosas Seriamente De todo Porque al final Yo he dicho una cosa Ellos obviamente Tenían que decir sus cosas Sobre todo lo que pasó Y tal La verdad Porque ellos Tienen su parte de razón De hecho yo sé que tienen ellos parte de razón Ya que obviamente me van a cancelar Una promo Si yo les hago una putada Pero yo ya lo sabía Ahora no me pueden decir que no hay consecuencias Con respecto a eso Y luego si las hay Bueno, no es que no haya consecuencias, yo ya sé que les iba a ver Pero no puedes decir una cosa y luego que sea otra Más siendo una empresa Que no es una persona, no, no es una persona No, eres una empresa Cositas, la verdad, cositas Cositas Ya entenderéis todo el contexto en el siguiente vídeo Ya que aquí no me quiero poner a hablar del mismo Porque es volver a repetir todo En resumen pasaron cositas Me jodieron, los jodí, nos jodimos ¿Vale? Resume Me jodieron bastante bien Me jodieron Me jodí, nos jodimos Es un buen resumen, la verdad Tío, tengo de todo Eso sí, he empezado en 139.000 Estoy ya en 256.000 Qué bárbaro, eh Habéis visto gente que es que Es que todo lo que me ha tocado Todo prácticamente lo tengo ya repetido, tío O sea, ya no solo he repetido Sino que encima ya tengo todo lo que quería, tío Estaba esperando que pusieran Bueno, a que fuera la nueva temporada Para hacer este opening ¿El por qué? Porque así gente Se supone que meten colecciones nuevas Y no sé qué Pero no Creo que las colecciones nuevas Las meten solamente una vez al año ¿Vale? Cada nuevo año meten colecciones Según creo Bueno, no lo supe hasta ayer ¿Vale? Por temporadas no cambian Al igual que los Bravopacks Los Bravopacks Que de ahí creo que viene todo esto Solo cambian la conexión Una vez al año Según parece Pero bueno Así es esto También tenía Alphapack DSPort Pero esos Alphapack DSPort Los abrí ayer Eran 8 Abrí 7 Me quedé con 1 Pero nada Me tocaron 1500 puntos Creo que fueron Y luego ya skins sin más Que son feas sin más Pero que feo, ¿verdad? Tener todo, tío Que feo, tío Se hace aburrido, tío Se hace muy aburrido ¿Verdad? Los openings Porque es como Abre que me toca Ah, venga Otra cosa repetida Tampoco es que haya demasiado ¿Sabéis qué pasa, gente? Me molaría muchísimo Y lo he dicho muchas veces Que con la nueva tienda Esta del Marketplace Que bueno Que ahora viene en beta Y que saldrá Se supone que para el año 9 Me molaría muchísimo Que me tiran nuevas cosas, tío Pero no nuevas cosas De nuevas skins Que también Sino nuevos elementos De tocar Es decir, nuevos elementos Como por ejemplo Que hubiera animaciones de élite Que te pudieran tocar En los Alphapacks Con Bravopacks O sea, animaciones de élite Pero no en los élites Que ya tenemos O las animaciones de élites Que ya tenemos No, no Animaciones de élites Como en Fortnite, tío Como los bailes Pero en vez de meter Bailes de mierda ¿Vale? Me pones animaciones finales, tío O sea, y eso me lo metes ahí Como si fuera otra cosa Algo que las cartas, tío Las cartas de los personajes Más de lo mismo Méteme ese tipo de cosas, tío Que te puedan tocar aquí Que esté guapo, tío Esto lo tengo, ¿no? Ah, bueno, no Se me da igual Es que me da igual Y lo negro es como Bueno, si fueran repetidos Pero ahora mismo El que me pita siempre lo mismo Es que ya sé Todo lo que hay Porque llevo en el juego Casi nueve años Y sé Todo lo que han ido poniendo Temporada, temporada Esto lo tengo Es que, bueno Al menos, bueno Al menos me dan puntitos Ya podrían darte más, eh Pero bueno Ay, tío, tío Tengo muchos black eyes, eh A ver Y si me tocan tantísimos black eyes Se me van a ir desbloqueando Del bravo packs O sea, de los bravo packs De la colección de los bravo packs Porque ahí no están todos Pero sí que están en su gran mayoría De Crystal Guard Ya ¿Quién le va a poner esto, tío? Es que ya lo tengo ¿Quién va a ponerle esas skins, loco? Hostia, un año esperando Es que va a dar Bueno, no sabéis la de veces Y fíjate que durante este año Habré abierto otra vez esta La FANIC FANIC Durante este año Igual, a ver Igual he abierto como Cuatro o cinco alfa packs En este año Es decir, venga Que no queda No queda simétrico ¿Vale? O no queda No queda bonito Porque a lo mejor tenía Ciento Seis alfa packs Digo, no, venga Que queden ciento cinco Y así, ¿sabes? Pero de hecho lo he dicho Una vez cada dos meses Tres meses, ¿sabes? Lo he dicho Habré abierto como cuatro o cinco En todo el año Solamente De esto de estar en directo Y decir Venga, un reto Si llegamos a no sé qué Abro uno O venga Abro al papá Sí, pues venga Le doy Y así Me molaría gente Que hicieron algo Con Amaru La verdad Con el personaje visualmente No me gusta nada El personaje Está todo ultra repetido Está todo ultra repetido Llegaremos a los 300.000 puntos No porque te queda poco Pero casi Que feo, ¿no? Parece un poco extraño Que feo le queda, tío O sea, la cabeza Con respecto al cuerpo Y el pecho lobo A ver de derecho Listo Nunca había visto yo esta skin Está guapa, ¿eh? Me gusta Hostia, pues esta me gusta, tío ¿De qué temporada es esto? Vengadora raída Voy a equiparla, tío Esta me gusta Fíjate La única cosa que me ha molado En esto Es Tintel de la Alfa Pack Este me ha gustado bastante, ¿eh? Ahora abriremos Bueno, si me acuerdo Abrimos Qué chulo Qué chuchuchuli Vamos, amigo Repetido, ¿no? Ah, no Vale Es que he visto tantas cuentas De suscriptores Durante todo este tiempo Que no sé lo que tengo Ni lo que no tengo Eso sí, vale 279.000 Qué bárbaro, ¿eh? O sea, es que Wow Solamente con lo que tenía O sea, han sido 150.000 puntos extras, ¿eh? Qué bárbaro, tío En camino Hacia Uy, qué bonita esta, ¿no? Qué chula Bueno, claro Es que ahora No sé qué skin tengo Con Kali Pero qué estilizada es Kali ¿Verdad? No sabía, tío O sea, no recordaba Kali Súper estilizada Súper elegante, tío Buen porte Mi amiga Hindu, ¿no? Es India Bueno, India, mejor dicho Es India Si me lo compré en su momento Es que no te interesa Comprarte nada, ¿eh, tío? Vamos a tocar todo aquí Aquí me da igual Porque ya tengo skins chulas Para ella Y con respeto, gente Al tema de lo que deberían O podrían meter Es que hay mil cosas para meter, tío Pero mil cosas, ¿eh? Las animaciones de élite Diferentes, como ya he dicho Las cartas Que me tiran Claro El tema cuchillos Como el counter Pasa que para eso Tendrían que Tendrían que poner una animación Para el cuchillo Si no, bueno Pues da igual Que pongan cuchillos diferentes Para cada operador O sea, que me tienen skins también Más skins para drones Es que tenemos una skin por temporada O dos por temporada Una mierda, tío Igualmente lo he dicho Que sea un cuchillo diferente Como pasa con Zero Que tiene un Karambit Y como pasa con Azami Que tiene Creo que es el Kunai Vale, que me ataca con el Kunai Como tal Está chulo Vale, hemos acabado con todo eso Vale, vamos a ir ya con los bravos Sí Son solo los bravos, ¿verdad? Vale, esto no lo voy a abrir, gente Pero he dicho Al final son colecciones Y soy bastante coleccionista Son ya colecciones exclusivas, ¿vale? Uy, madre mía, perdón Ay, me voy a beber el Colacao, ¿eh? Venga, vamos con los bravos packs Va Se ha desbloqueado algo de la colección 32 Diría que nada No Vale, pues 32 Pues más 55 Van a ser 5, 6, 7, 8 87 De 159 Vale Aquí no hay duplicados Eso es lo bueno Lo malo Que hay skins de mierda Sin más, pero bueno Un poquito de esto A ver qué tal Black ice, ¿no? Terminal, ¿no? ¿Es este? Sí Fíjate, si me gustan un poco Los black ice actualmente Calando del tema de poner Que metan black ice Con diferentes colores Que no sea solo de negro Al azul el degradado No, que sea algo De negro a rojo De negro a tal Que sea con muchísimos colores, tío Un black ice de los colores En plan rojo Te molería mucho Verde, amarillo, así Pero, amigos Hablando del tema black ice Eh ¿Qué es este? Un caledor retro Muy feo Bastante feo Actualmente tengo Muchísimos black ice Y me dan igual Me dan exactamente Es que no Sinceres Me dan igual Que cuando me han dado El ticket este De nivel 100 del pase En lugar de ir A por black ice He ido por skins Normal y corriente A por esta De hecho La esquina ha sido He completado En estos tiempos La esquina esta De Alibi ¿Vale? Tanto el arma así Tocchula que tiene De los brawpacks ¿Vale? La colección Que ahora mismo No sé cómo se llama Creo que es como De un calamar o algo así Tentáculos De conseguir la cabeza El cuerpo Bueno, el cuerpo no lo sé La verdad Pero bueno Lo he dicho Pasé totalmente Olímpicamente De los black ice Dije Paso No me apetece Los black ice Digo Ya me tocarán aquí Es que es normales Cambian un poco el color Y ya Y las cosas que tienen Que cambiar el color Como los black ice No lo hacen El de escarabajo ¿No? Ya, sin más Sin más Lo malo es que encima Aquí no me van a tocar Duplicados Y no me van a tocar Repetidos Para eso de arriba Me gustaría saber Cuántos black ice Tengo Porque diré que tengo Una barbaridad Algún día me puedo Hacer recuento De ellos Gente Actualmente Hay black ice De todos los personajes Del juego Pregunta Duda No lo sé Hay black ice De todos Solo han metido Hasta el año Dos O tres Antiguamente Solo había Para los personajes Vanilla Y el año Bueno, el año no Personajes Vanilla Y el primer DLC Que fue Black ice Obviamente Hace poco Igual hace poco Dos años Metieron para más Para el año Uno y año dos Me parece De personajes Aunque tampoco Creo que hayan sacado Muchas armas nuevas ¿No? Con respecto A los años No lo sé Ah, no tenía este Bueno No tenía este Bueno, pensaba que sí La verdad Pensaba que sí Tiene el de la P2W Vale, me quedaría En 87 Como hemos dicho ¿Verdad? 5 6, 7 Ah, no Sí, 87 Hemos dicho Sí, sí, 87 Vamos a verlo rápido Es que veis Aquí como ya sé Toda colección Que va a haber Esto ya es súper Aburrido Entiendo que para la gente Nueva El tema de que le toque Un Black ice Está guay Porque es una quinchula Porque acaba Para ellos eso Uy, qué pasada Ah, mira Este está guay Copa de viento A ver Este está bonito Sí, está bonito Pero es que No está bonito Está bonito, ¿vale? Pero como ya estáis viendo Tengo el del Battle Pass De la temporada pasada Que ese también está muy bonito He dicho que para vosotros Igual que para ella Para Ivana Mira, me voy a abrir Un saudillo, ¿vale? Mirad la skin que tengo Para Ivana Decime si no es la mejor skin Que hay actualmente en el juego Mira esto Así como tengo por esta Es una pasada Es una bestialidad, gente ¿Sabes? O sea, para que me van a dar Otras cosas Y da igual Esto es perfecto para ella ¿Sabéis? Te digo, para mi gusto De las mejores skins que tiene ¿Y dónde voy? Aquí le damos, tío Ahí estamos Para mi gusto De las mejores, ¿eh? Y es con una combinación De entre el Elite Y la skin esa Que eso es de De una skin exclusiva, ¿no? Que hubo del Twitch Prime Creo que fue Ah, mira Esto no lo tenía Creo que conseguí La cabeza Y si no fue la cabeza Fue el arma Esto está guay, la verdad Está chulo, está bonito Pero acabo de ver Lo que se parece Alibi O en esta skin de Alibi A Lucía La de GTA VI ¿No? Tiene una línea bastante grande Así, fíjate que Alibi Es italiana Y tiene toda la pinta Que Lucía Es mexicana O No lo sé No he visto el acento Pero Latinoamericana Seguro, ¿sabes? Seguro que es Vaya Guay, yo he visto una teoría Bueno, una teoría Un vídeo muy guapo, tío De justamente El trailer de GTA VI El trailer de GTA VI Empieza Para la gente que no lo haya visto Hice mi reacción O mi vídeo reacción El día que salió ¿Vale? Sí, el día que salió Así que lo tenéis en YouTube Por si queréis ir a verla Dura unos minutillos Pero bueno Os ponemos a comentar Y hacer varios análisis Y ciertas cosas Pero bueno En este caso Lo que iba a comentar El trailer de GTA VI Empieza con Lucía Hablando con la de la cárcel Y saliendo de la cárcel ¿Vale? Bueno, no No saliendo de la cárcel No Empieza literalmente ¿Por qué estás aquí en la cárcel? Y dice Bueno, mala suerte O algo así dice Y han hecho un vídeo Juntando todos los fragmentos Del trailer Y en este vídeo Que han hecho Empieza Lucía Hablando con su novio Diciendo Trust me En plan Confías en mí Y le dice Sí Y luego Sale la imagen De una persecución No Sale la imagen De ellos atacando Un sitio Luego huyendo De la policía Y luego ya en la cárcel ¿Sabes? En plan Han ordenado Han reordenado todo Y se hace ver Y tiene bastante lógica De que en lugar de ser Como el trailer De que ella está en la cárcel Sale de la cárcel Empieza a atracar Y no sé qué Y luego le dice al novio Que confía en mí Y tal Lo ordenan Literalmente aparece ¿Cómo? Le dice al novio Que vayan juntos al atraco Hacen el atraco Huyen de la policía La policía La policía los pilla Y luego aparece en la cárcel Está guapo tío Esa toquía Han reordenado El trailer Mola mucho Qué feo se ve así ¿Verdad? Gente con la sombra Bueno sin más esta Esto es para Greta Thunderbird Thunderbird no Greta Thunder Se llama ¿no? ¿Cómo se llama la La tía esa? Iba a decir la normal Pero no es plan la pobre La pobre mis cojones Madre mía Vaya con mi obra De cabeza tiene la chavala Pobrecita Hay que liar con ella Este está guay Pero claro ¿Me vas a comparar Lo que ya tengo De la... Pues no Bueno Sin más de verdad Nada Esto de terminal ¿verdad? Égida espinosa Uuuh Esta está guapa Mira esta me gusta ¿ves? Esta sí que me gusta Y además ya tengo Todo de ella Vale me gusta Me gusta Gua gente Del anterior año De la colección De los Bravopacks Tuve O sea creo que me faltaron Literalmente como Diez o veinte Más o menos Diez o veinte ¿Ves aquí que me faltan Eh... Cincuenta Setenta y uno Pues en el anterior Me faltaban como mucho Veinte para completar Toda la colección tío Igualmente por suerte Me tocó todo lo bueno Vale bueno Me ha tocado todo El bundle como tal De ella Me gusta Está bien Aunque tengo skins Muy guapa para ella Igualmente Posiblemente le ponga Le ponga este que me ha tocado De Cali Posiblemente se lo ponga Guau Lo bueno o malo De todo esto De que tenga tantísimas cosas Es Ah mira Pues conseguí la Esta es la que decido yo Pero la otra Del arma de Alevi Del subfusil La MX4 Que se llama Lo bueno o malo De tener tantas cosas Es que luego Cuando me pongo a ver Ciertas skins Digo a ver que Que es quien le puedo meter A este personaje Y de repente veo cosas Que digo Uh que guapo Digo no se ve ni que tenía esto Esta no vale O sea me refiero Uh que guapo Digo no se ve que tenía Esta skin O este muleto Como me tocan las cosas Y me entero Vale y amigos El último Venga va Tócame algo Me da un poco de pena Porque además lo comentaría Gente Digo Hostín Digo vale Digo Actualmente Digo en el pase de batalla Soy nivel 8 Vale que estoy jugando Llego ratillo Digo hostia Si consigo el nivel 100 del pase Me van a tocar Otros 20 bravo packs Y así los abro Y listo Que ocurre Que realmente Si quiero conseguir El nivel 100 del pase De batalla Ya Vale Tendría que haberme gastado Lo dije ayer Digo venga Digo si me cuesta 4000 créditos 5000 Lo hago Vale me lo compro Costaba O sea tenerlo 100 niveles Vale digo si me cuesta 4000 o 5000 créditos Venga me lo compro Vale O sea me va a costar un poco Venga me lo compro Literalmente cuesta 17000 créditos R6 Tu carvalidad Dije No gracias 100 pavos Digo no no Dejate Gracias Dejate A ver si puedo Comprar niveles No puedo comprar niveles Aquí Ah Si pero quiero comprarlos En resumen Todo Aquí Como lo puedo hacer Comprar niveles Aquí aquí Mira Cuesta cada uno 180 En total Bueno ahora son menos Porque ya tengo algún Que otro nivel 16000 créditos Son literalmente 100 pavos 100 euros Tío Barbaridad Amigos Acabamos este Opening Hemos acabado Con 186000 Chapas Tío Que bárbaro Unas 3 4 5 6 7 8 Unas 150 y algo Miren tío Que barbaridad Hace Jopelines Tío En fin mi gente Dejamos por aquí Este videito Por supuesto No se olviden De dar un ricotazo Like Vale Y porque Os lo digo Desde que estáis dando Like a los vídeos Los vídeos van Bastante mejor Tanto a nivel De apoyos Es decir Que más gente Va comentando Va habiendo más likes Va habiendo más visitas Va habiendo más Recomendación por parte de youtube Es que esto funciona así Tío O sea Para que os lo veáis Lo sepáis Hace unos 4 meses O así Hace un tiempo Hace unos meses Vale Dejé de pedir likes Porque Dejé de pedir likes Vale Porque hubo un par de comentarios De Caramelo No tienes que pedir los likes No se que Nosotros nos vamos a dar igualmente Digo bueno A ver si es verdad Literalmente En estos 4 meses Hachos el canal Solamente de eso Con deciros Que estaba ganando Mensualmente Bueno ganando Bueno si Si estaban suscribiendo al canal Unos 700 personas 800 personas Y que de pedir likes En apenas 3 días Hemos hecho 500 Es decir Como es posible Sabes como es posible Para que os lo sepáis Os veáis Que hay que pedir las cosas Como tal Vale Que si que hay que pedir Que deis like Que hay que pedir Que os suscribáis Igual que el tema De los No sé Estos O sea Hacía tantísimo tiempo Que no se llegaba a un vídeo A 1000 likes Pero mucho eh De un vídeo bueno A lo mejor tenía 800 likes Digo que como es posible tío Y ahora pido likes en un vídeo 1400 1100 1100 1100 Digo tío Que barbaridad En vídeos normales Que tengan 400 visitas Digo que sentido tío Claro O sea 400 visitas Perdón 400 likes Y esto vamos a ver en función Yo tengo una media hecha de Más o menos Más o menos va a ver El 10% De los Bueno El 10% De De las visitas Van a ser likes Es decir Si el vídeo tiene 10.000 visitas Es porque hay 1000 likes Si el vídeo tiene 5000 likes Es que el vídeo va a tener 50.000 visitas Más o menos Obviamente Esto no es un No es así Pero más o menos Es una estadística ¿Vale? Es más o menos el 10% Por eso amigos Lo digo siempre Que no es una Es que a ver Yo no cobro por los likes Pero muy de manera indirecta Sí Porque a más likes Más visitas Más visitas Más ganuncio para anuncios Y etc ¿Vale? Pero bueno Lo he dicho Que estaba pensando Lo vale Que lo del Pablo No obviamente No vayas a decirle absolutamente nada Porque él no tiene culpa de nada Al final es subida Yo tengo la mía Y sin más ¿Vale? O sea lo he hecho Es que la verdad Es que no tengo nada malo En contra de él ¿Vale? Simplemente a mí me falló ¿Vale? Y bueno Esperaba mucho de él En este aspecto No pasó lo que yo esperaba O lo que no Es que ni lo esperaba Era como que yo lo daba por hecho Hermano Y te pegas con alguien en la calle Y obviamente Tú no esperas nada Pero tú sabes Que tu hermano Va a venir a defenderte Pues mi hermano No voy a defenderme Por así decirlo Pero bueno mi gente Sin más Un placer en agua Así que te pide Y te comas y mejor Nos veremos el año que viene Con otro opening ¿Vale? Es el año que viene Con este opening Ya sabes que el vídeo Hay todos los días Que me flipa hacer vídeo Directo Bueno directo No tanto De vez en cuando lo hago Pero es como Uff Que pereza La verdad Es como esta sensación Que tenías Si vamos a hacer así De cuando ibas al colegio Que no te apetece ir al colegio Pero luego estabas en el colegio Y te gustaba Y luego volvías a casa Y decías Uff Otra vez colegio No quieres Pero luego ibas allí Y te gustaba Pues igual Vale ahora mismo a mi Exotando por ciertas cosas Los directos Como que uff Otra vez no se que Pero luego estoy Y me lo paso bien ¿Sabes? Pero es como Me cuesta ¿Sabes? Me cuesta empezar y tal Pero bueno Amigos sin más 44 minutitos así Dando un poco de la tabarra Adiós No se olviden de darle al like Y de suscribirse Importante ¿Vale? Adiós amigos Te das de mis panas ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.